El próximo mes de marzo Costa Rica vivirá una edición más de los Juegos Deportivos Nacionales y cantones como Poas afinan los detalles de su delegación para competir por las preseas de oro, plata y bronce. Una de las atletas que llevará los colores del cantón poaseño en las competencias será Verónica Hidalgo, joven de 17 años acostumbrada a coleccionar medallas y trofeos en cuanta carrera participa. Hidalgo vive con tranquilidad del tiempo de espera antes de comenzar con la realización de las Justas Nacionales. Es una oportunidad muy buena, todos los Juegos Nacionales son duros, las competidoras son muy fuertes, el terreno allá me cuentan que es muy duro, es muy parecido subir hacia el volcán, es frío, eso favorece un montón, que no sea tan caliente y yo siento que van a estar muy bonitos. En temas técnicos, para usted, ¿cómo le llegan los Juegos Nacionales? Tomando en cuenta que usted está iniciando temporada, entonces ¿cómo le llega el ritmo de ciclismo en este momento? Mi ritmo ahorita no anda muy alto, mi prioridad es otra cosa, eso es más como fogueo. Esta promesa del ciclismo nacional tiene en sus trabajos de temporada objetivos muy interesantes para los que necesitan de una exhaustiva preparación, entre ellos la participación en los próximos Juegos Panamericanos a realizarse en Brasil. Mi objetivo principal son los Panamericanos que son a finales de marzo, que si Dios quiere nos manden. Las otras competencias sí se van a agarrar a nivel fuerte, no es que uno anda en la calle tampoco, pero sí es fuerte. El otro tema es, ¿cuánto significa traer medallas? Porque usted en 2012, que fueron los últimos Juegos Nacionales, trajo cuatro para el cantón. ¿Cuánto significa para un ciclista, un atleta, traerle medallas al cantón donde vive? Sí, es una satisfacción muy grande, se siente uno como orgulloso de uno, de que las madrugadas y todo han valido la pena, que el esfuerzo de los papás, del entrenador y de toda la gente que lo apoya a uno, ha valido. Durante las justas nacionales, Hidalgo tiene la posibilidad de competir en las disciplinas de ruta, montaña, criterium y cronoescalada. En la última edición del 2012, tuvo la oportunidad de cosechar cuatro medallas de oro y ser declarada la mejor de este deporte a lo largo de toda la edición.